en que me han convertido camino sin rumbo por un espacio vacío víctima de la soledad de mi destino presa de la ansiedad atorado no puedo avanzar el camino se estrecha al pasar las paredes me quieren aplastar y he dejado atrás todo cuanto pesa voy ligero ya y este viaje más allá que me ha de ocupar inquietante verme caminar tu rezuma es bondad y es apabullante la verdad tengo que descansar por hoy es suficiente déjalo ya por hoy es suficiente me esquive sin parar y es apabullante la verdad tengo que descansar por hoy es suficiente déjalo ya esquive sin parar hablo con el espíritu que tú me das y me dejo llevar escritura automática me tomar un respiro y atacar y 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